y vamos a musicalizar cuatro películas cortas de temática western, es cine mudo, son películas mucho más antiguas que el western clásico americano, esta viene siendo como la segunda o tercera vez que hacemos algo así, se nos facilita un poco porque la temática de Twin Tones es totalmente espagueti western y rock instrumental, entonces antes de empezar a hacer los primeros discos también éramos fans de todas estas películas de espagueti western y de western, pues de alguna forma también las canciones son compuestas pensando como también en una imagen, ya sea de una película o algún tema real. Siempre la música nos acompaña a poder hacer este tipo de intervenciones con las películas porque ya nuestra música tiene toda esta referencia visual y del cine, pero al final montar todo un set y ya ir viendo las películas y haciendo los enlaces entre canciones y un poco intervenir lo que pasa en la película es muy divertido. Fue una iniciativa que hicimos por idea del faro de Aragón y creo que pues nos quedó como anillo al dedo y esperamos que podamos llevarlo a muchos lugares. Soy Luis de los Santos, soy Enrique Casasola, soy Gabriel López, un saludo de parte de Twin Tones, que estamos en nuestro barrio, en nuestra casa, en el faro de Aragón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!